¡Hola, rayados! Sean todos bienvenidos a otro capítulo más del programa que está llegando a ser parte de sus lunes, Arrayar el fútbol. Esta fecha nos dejó demasiadas sorpresas. No voy a hablar de ese tema. Dije que no voy a hablar de ese tema. Seguro que si apostaba me quedaba chira. Chuso, brother, ya nada. Una goleada que sin piedad, pero que estuvo dentro de los planes. Partida en el que Bombillo tuvo buenas intenciones, pero que fue demasiado ingenuo. Interesante fue la propuesta de Marcelo Pleitas, pero en Brasil siempre es complicado. Buena campaña, aunque a la final nadie se esperaba la goleada. Tres pepinos y ya nada. A la casa, a pensar en el campeonato nacional. Y de mis chullas, ¿qué te puedo decir, pues, hermano? Menos que da el consuelo de haber clasificado los años a octavos de final. Seis a cero y una ronda para todos los chilenos que están a mi nombre acá, pues, Juan. Triste adiós para la academia sin olvidarnos que Carlos Isquiel corre con responsabilidad. Chuso, es que un sistema que los bebés no están acostumbrados a jugar terminó pasándoles factura. Yo ya les advertí la semana pasada a jugar serios y con humildad. ¡Una ronda de cariño en Casablanca! Ni porque Bausa los invitó a protestar de frente. Estos hinchas de la U andan bien zanahorias, ñaño. ¡Turro, turro, turro por esas barras! Habrá que programar sus partidos solo en domingo, porque en las noches parece que van temprano al sobre. Y los lojanos se prendieron adelantándose en el marcador. Fabio Renato dejó de frecuentarlos y se reencontró con las redes. Luego, Carlitos Ferao silenció a las pocas almas que fueron a ver a su equipo. Parece que en el descanso se calentó el profe y los locales medio reaccionaron. Nahualpan hizo el primero y cuando no, el taca para salvar los muebles cuando su gente ya se regresaba a casa. Chuso, hermano. Seguro Don Rodri mañana va a estar de mal genio. Y toda la semana. ¡Pasa la mano por...! ¿Ah? ¡Ah! Muy bacanes estaban por los Terram Boys. El Manta les atrapó en sus redes. De a tres le dieron papá. Parrales Sánchez y Robertito Mina le hicieron la fiesta al puntero en el jocay. Y la próxima vez, una buena de sal prieta para visitar el puerto, señores. Desgracia con felicidad para el Independiente. Ni la goleada los bajó de la punta. Lo malo de los alcoholes es que no te dejan ver. ¡Cantinero! Por el frío de Rebamba no más digo, malpensados. Otra vez victimaron al Olmedito en su propia casa. El gol de Michael Jackson Quiñones volvió a marcar y hasta un pasito. Y también se mandó a brother. El bello Mina mantuvo la sana costumbre y le puso fin a la fiesta en el Olímpico. Ay, hermano, no hay futuro, no hay futuro. Va tomando forma el equipo de costas. Y de su del día, ya ni las viudas se acuerdan. ¿Y cómo le fue al Emelec en el Capuel? Ponte once, ese brito habla serio si jugaron el modelo. Ya no le den más al compadre. Remontada berraca del Emelec. Gregory González adelantó al Deportivo Cuenca. Pero Luciano Figueroa y José Quiñones le pusieron el cariño a las gradas. ¡Ah, caramba! O sea que ¡harto factor H! ¿Para qué te digo que no se hiciste, Brito? Que les quede elección que los partidos se acaban solo cuando el árbitro pita. ¿Ya con sueño, Zebra? Ay, no, hermano. Lo que pasa es que solo acordarme del clásico de Ambato me provoca dormir. ¿Tanto así? Floja la velada del viernes en el Bellavista. Apagados, apagados mis huaytambos. Equipos sin orden, sin ideas. Cero fútbol, cero a cero entre el rodillo y los celestes. Me compadezco de sus hinchadas, brother. Ay, ¿quién dijo ilusión a Tenacería? Mejor me la saco, Zebrito. Ahí te dejo la cuenta a ti, ñañito, y a ti, ¿no? Chao. Y en nuestro segmento, los paisanos que triunfan. Walter Ayoví jugará la gran final de México tras eliminar al América del Chucho. El rival, Santos Laguna del Chivo Suárez, que dejó en el camino a Tigres en definición de imparto. Con esto, dos paisanos finalistas. Vite se tuvo a Renato Ibarra a sensacional nivel en victoria sobre el NEC y clasificación a la final de los playoffs que entregan un boleto para Europa League. Jeff Montero le hizo pasar un feo rato y hasta lo hizo expulsar al respetadísimo Dani Alves del Barça, cerrando así una gran campaña con el Betis de Sevilla. Triste lo de Valencia al que no le alcanzó su buen partido para festejar su segundo título de la Liga Premier, ya que el City ganó en los últimos segundos y se quedó con la corona. Seguimos con un independiente encumbrado, pero que si no se pone las pilas, puede ser víctima de sus escoltas. Y abajo, Olmedo tiritando de frío con los zambateños prendiendo velitas. Este martes, Deportivo Quito vs. El Nacional, completan la fecha. No te pierdas detalle, un chorrito de sabor, agítelo bien fuerte y sírvase con todos los goles de nuestros equipos y los capítulos anteriores de Rayar el Fútbol. Compártelo también con tus panas, Rayados, y dale un me gusta. Y disfruten de la otra cara del fútbol. Rayados, nos vemos la próxima semana con más novedades y más de Rayar el Fútbol. Comenta, comenta, comenta. Besos, chao. Y noticia de última hora. Hace poco se confirma la salida de Carlos Isquia del Deportivo Quito. Las declaraciones en contra de la dirigencia más del 6 a 0 en Santiago terminaron costándole el puesto al técnico actualmente campeón del fútbol ecuatoriano. Más información en futbolecuador.com.